Esta actividad se llama Foto Loca, es ideal para que tus trabajadores puedan reconocer los integrantes de los distintos comités de seguridad. Está disponible en nuestro libro Juego Seguro en la página número 89. Básicamente lo que vas a necesitar es un lugar, ojalá amplio, vas a dividir a tus participantes en parejas y vas a crear una línea de salida y una línea de meta. En esa línea de meta vas a colocar fotografías de los comités o incluso podrías colocar elementos que los representaran. Si quisieras representar a la brigada podrías ubicar allí, ejemplo, un extintor. A tu señal cada una de las parejas se va a desplazar con un globo que deberán sostener con la espalda sin dejarlo caer hasta llegar a la meta. Cuando lleguen a la meta toman una de las fotografías y nuevamente se regresan. Si alguna de las parejas dejó caer el globo deberá entonces volver a la línea de salida. Gana el equipo que al final logre recolectar más fotografías. Al final tú como prevencionista podrías explicar cuáles son las funciones de ese comité, en qué momentos puedes participar y adicional a eso quiénes son sus integrantes. Equipo, ¡vamos por ello! Muy bien y este tipo de actividades han sido preparadas para que tus capacitaciones sean innovadoras y logres educar en temas de seguridad y salud en el trabajo. Si tú también te quieres destacar con tus entrenamientos, te invitamos a adquirir nuestro libro Juego Seguro.